Después de haberse saciado los cinco mil hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche la barca estaba en mitad del mar y Jesús solo en tierra. Viendo los fatigados de remar porque tenían viento contrario, a eso de la cuarta vigilia de la madrugada fue hacia ellos andando sobre el mar e hizo ademán de pasar del arco. Ellos, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito porque todos lo vieron y se asustaron. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes porque tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta escena que tiene lugar en el lago de Galilea, tiene lugar también en nuestros corazones continuamente. Estamos cansados de remar con el viento contrario. Nos parece que Dios nos ha abandonado. Dice el evangelio que Jesús hizo ademán de pasar de largo. Eso es lo que nos parece a nosotros muchas veces. Que Jesús pasa de largo. Que Jesús, que Dios, no nos ve siquiera. Que no se da cuenta de cuáles son nuestros problemas y de cómo nos estamos hundiendo. Hundiendo moralmente, psicológicamente, económicamente. Nos hunde la enfermedad, nos hunde la incertidumbre, nos hunde la situación social. Y, repito, nos da la impresión de que Dios pasa de largo sin vernos. De que no somos nada para Él. Es una impresión, es una tentación. Pero todos, muchas veces, la tenemos. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? No hay que avergonzarse de sufrir tentaciones. Cristo las tuvo. Las del desierto y, desde luego, las tuvo en la cruz. El problema no es tener tentaciones, sino caer en ellas. Pero esto que ocurrió hoy, que fue una prueba más de la divinidad de Jesús para aquellos discípulos, repito, pasándonos a nosotros continuamente y teniendo aquel ejemplo delante de la mirada para saber cómo tendríamos que actuar, nos sucede también como aquellos que tenemos la mente embotada. ¿Por qué? Tenemos miedo en la vida de cosas. Bueno, no digo que no sean importantes. Algunas son muy importantes. Pero tenemos miedo de cosas que quizá no deberían de darnos tanto miedo. Entre otras cosas, porque son fantasmas. Son fantasmas y detrás del fantasma está el Señor. En cada sufrimiento hay la posibilidad de que te unas a Cristo, con Cristo y como Cristo, es decir, con un sacrificio redentor, corredentor en nuestro caso. En cambio, no tenemos miedo de las cosas que sí deberían darnos miedo. Tenemos miedo de la enfermedad. Normal, yo tengo mucho. Tenemos miedo del problema económico. Tenemos miedo de la inseguridad en que vivimos. Son cosas importantes que nos dan miedo. Tenemos miedo de las situaciones sociales que nos afectan enormemente. En cualquier país, en unos más que en otros. Tenemos miedo, yo, mucho, mucho, de lo que está pasando en la iglesia. Tenemos miedo. Bueno, normal que tengamos ese miedo. Pero hay cosas que deberían asustarnos más. Y esas no nos asustan. Tenemos miedo de lo que no deberíamos de tener tanto miedo y no tenemos nada de miedo de lo que sí debería asustarnos. ¿A qué me refiero? ¿Al pecado? ¿A no estar en gracia de Dios? Pero por favor, ¿quién hoy vive pendiente de esto? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de si se acaba el dinero en tu bolsillo? ¿Tienes miedo de si la vacuna es eficaz o no es eficaz? ¿Es lícita o no es lícita? ¿Si va a tener consecuencias secundarias? ¿Tienes miedo, 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 miedo? Bueno, pero no tienes miedo a perder la gracia de Dios, la comunión con Dios. A eso no tienes miedo. Si tuvieras miedo en primer lugar a eso, miedo a pecar, miedo a ofender a Dios, miedo a hacer daño al prójimo, miedo a no hacer el bien que puedes hacer. Si tuvieras miedo a eso, estoy seguro, absolutamente seguro, de que tendrías menos miedo a lo otro. E incluso de que algunas de las cosas que te dan miedo no te lo darían porque no las harías. Por eso, nuestra primera preocupación, no digo la única, porque hay que preocuparse por la salud y por el dinero, por el trabajo, por todo. Pero nuestra primera preocupación tendría que ser estar siempre en gracia de Dios. Y nuestro primer miedo debería de ir dirigido a ofender al Señor. Tengo miedo a ofender al Señor. Tengo miedo a hacer daño a la gente. San Pablo dice que lo que él quiere hacer a veces no lo hace y hace lo que no quiere. Y reconoce que lleva el gran tesoro que Dios le ha dado en una vasija de barro. Nos pasa a nosotros. Pero tengamos miedo a eso, a que la vasija de barro se resquebraje y pierda el contenido, el gran tesoro. Tengamos miedo a separarnos de Dios. Nuestra primera preocupación sea esa. Y nuestra primera preocupación, por ejemplo, a la hora de transmitir una educación, una enseñanza a los hijos. Sea ese. Ten miedo a ofender a Dios. Ten miedo a hacer daño a alguien. Eso es lo que tiene que preocuparte. No digo que lo otro no. Digo, pero eso lo primero. Porque además, y una vez más vuelvo a ello, esta vida es una mala noche en una mala posada. La frase de Santa Teresa. Hay vida eterna. Si perdemos de vista eso, entonces somos como animales que únicamente tienen como objetivo comer, beber, trabajar lo menos posible y tener sexo. Si hemos perdido de vista que el sufrimiento, la cruz, puede ser corredentor si nos unimos a Cristo. Purificador para nosotros y un gran ejemplo para aquellos que nos ven sufrir. No porque lo busquemos, sino porque ahí está. Pero unidos al Señor, si hemos perdido de vista esto, es que ya no tenemos fe. Podemos estar preocupados, pienso en los sacerdotes en primer lugar, pero también en los laicos. preocupados por dar de comer al hambriento. Es nuestro deber intentarlo, pero no podremos dar de comer a todos los hambrientos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde sacamos el dinero? Pero bueno, ¿qué nos hemos creído? ¿Qué tipo de endiosamiento tenemos que pensamos que podemos resolver los problemas del mundo? Las enfermedades, el hambre, las guerras, las injusticias, pero ¿quién te has creído que eres? ¿Eres más que Dios? Podemos estar preocupados por eso y olvidarnos de que hay vida eterna. Y de que si hay que luchar efectivamente y trabajar pacíficamente por dar de comer al hambriento y evitar las injusticias, nuestra primera lucha tiene que ir dirigida a que los hombres que estén unidos a Dios, a que no pequen, a que no hagan daño a otras personas, a que agraden al Dios Todopoderoso. Porque además es lo mejor para esos hombres. Muchísimos de los problemas que tenemos, no todos, pero sí muchos de los problemas que tenemos son fruto del pecado. Y como todos, vamos a ver, tienes el virus del COVID y no haces, por lo menos en muchos casos no es culpa del pecado, otras veces sí, porque ha sido seguramente un imprudente. Pero en muchos casos eres inocente y así otras enfermedades, tienes un cáncer, bueno, en muchos casos no eres culpable de ello. Pero la mayor parte de nuestros problemas son culpa del pecado, pecado de los otros o pecado del nuestro. Siempre me acuerdo de aquella conversación que tuvo el primer maestro, el primer maestro serio de San Juan Pablo II, que fue aquel sastre en cuya casa se refugió cuando estaba siendo buscado por las SS, la policía política alemana en aquella Polonia ocupada. Cuando aquel joven Karol Wojtyla, como tantos, estaba pensando en unirse a la resistencia, a la resistencia armada, a la resistencia de lucha contra los alemanes. La resistencia en Polonia fue la más numerosa de todas las que se enfrentaron a los alemanes en su propio país. Y Karol Wojtyla estuvo a punto. Y aquel hombre, aquel desastre, le llamaba el desastre místico, un laico le dijo, mira, el mal se destruye a sí mismo, tú dedícate a hacer el bien. Y entró en el seminario. Si hubiera entrado en la resistencia, posiblemente habría muerto, o no, o no. Se dedicó a hacer el bien. Fue San Juan Pablo II. El bien que hizo, entre otras cosas, el fin del comunismo, por lo menos que en su país, es inmenso. Por eso, dedícate a luchar contra el pecado. Será lo más eficaz para que la gente tenga de comer. Será lo más eficaz para que haya un sistema justo que atienda a todos. Que el miedo principal, no el único, pero sí el miedo principal sea estar lejos de Dios. Y todo lo demás, como dijo el Señor, se os dará por añadidura. Que así sea.